Y desde el corazón de mi bello estado de Oaxaca Para todo el mundo, Juan de Dios y sus teclados Música 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 Y así son las tradiciones y costumbres De las ocho regiones de mi lindo estado Y arriba Oaxaca Y desde este bello lugar Los saludos para todos Música 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 Música